El motivo por el que Laura Escanes no invita a su padre a su boda Faltan dos días para que Laura Escanes y Risto Mejides se den en sí, quiero frente a los 500 invitados que acudieran al tan esperado evento Entre tantos invitados estarán familiares, amigos y compañeros de profesión, pero una importante ausencia marcará la celebración Según publica Vanitatis, la modelo no ha invitado al enlace a su padre, Juan Carlos Escanes, quien desde el principio se opuso a la relación de su hija con el mediático presentador El abuelo y la tía de Laura, que apoyan a Juan Carlos, tampoco han recibido invitación Sus familiares aseguran a dicho medio que el abuelo Francisco pregunta todo el rato por qué la niña no viene a verle Con el fin de no hacerle daño, la familia le oculta la situación y le dicen que Laura estudia en el extranjero El entorno familiar explica que a ellos les da igual la relación con Risto Su diferencia de edad, 22 años, no es algo en lo que nos debamos meter Cada uno se casa con quien quiere y Laura es mayor de edad Menos aún apoyan la decisión de la joven de dejar sus estudios para centrarse en su carrera como youtuber que cuenta con el apoyo de Risto La ausencia de su padre es el motivo por el que la modelo aún no tiene padrino que le acompañe al altar aunque cabe la posibilidad de que lo haga su hermano A diferencia de la familia paterna, Laura tiene muy buena relación con su hermano y su madre quien supone un gran apoyo para ella, según la familia del padre porque le encanta la farándula y el famoseo Está muy influenciada por ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!